Esta semana en Reporte 49, la novedosa modalidad de multiplicar recursos por la vía fácil, a través de formas de ahorro sin reconocimiento oficial como son la flor de la abundancia, telares, tejedoras, entre otros, han generado denuncias por fraude a quienes arriesgan sus ahorros. Es el tema que conversamos con autoridades convocadas en Reporte 49 Jueves, 22.30 horas Viernes, 8.30 horas Sábado, 17 horas Canal 49, el canal de Morelos